Creemos que es una apuesta importante para Tucumán. Vemos que el punto es estratégico, tiene muchísima circulación de vehículos y muchísima circulación de gente de peatones caminando. Estamos en diagonal a la terminal, así que bueno, esperamos que la gente de Tucumán pueda venir a disfrutar de nuestras hamburguesas. En este local hemos tomado 75 personas, pero tenemos la idea de seguir tomando más gente cuando ya podamos abrir 24 horas. Tuvimos el total apoyo de la municipalidad sabiendo que el impacto urbanístico va a ser muy grande y también la cantidad de gente joven que íbamos a tomar en el local. Esto es un lugar que viene a jerarquizar la zona, es muchísima inversión. Locales como esto no se abren todos los días. Sepamos también que en nuestra ciudad ya existen dos locales de esta naturaleza, dos mostazas, están apostando a nuestra ciudad, están apostando a nuestra provincia y lo menos que podemos hacerle nosotros es generarles las condiciones, facilitarles para la instalación de este establecimiento y ayudarlos también para que crezcan, porque esto es lo que genera riqueza, la actividad privada. Y bueno, desearles suerte a los socios, desearles suerte a los empresarios quienes han hecho esto y sepan que siempre van a contar con la ayuda, con la colaboración del municipio de San Miguel de Tucumán para que esto pueda seguir. Estoy muy contento porque también viene a jerarquizar una zona, una zona muy importante, una zona donde llegan todos los agentes del interior, acá frente a la terminal. Y esto por supuesto también va a obligar a que todos los negocios adyacentes también se pongan a punto y también se pongan a tono, porque la verdad que esto es hermoso, es lindo lo que estamos viendo. Como les dije, tecnología de alta punta, tanto para la compra por delivery, la compra en forma directa, la compra eligiendo la hamburguesa. La verdad que estoy verdaderamente impresionado y entusiasmado porque hayan elegido la ciudad de San Miguel de Tucumán para hacer esta inversión.